Hola a todos vamos a proceder al unboxing por cortesía de la comarca Games del juego Ark Enemy Nicole Bolas vale, vamos a ver si lo ubicamos bien aquí, vale, aquí lo pueden ver como pueden ver lo especifica aquí arriba, a ver si lo vemos bien aquí arriba para 2 y 4 jugadores con una duración aproximada de 30 minutos es un juego que se desmarca un poquito de lo que suele ser Magic Magic el encuentro es un juego de cartas coleccionables en el que normalmente los enfrentamientos se hacen persona contra persona o sea, uno contra uno no es habitual pues encontrar juegos para más de esos jugadores uno contra uno por lo tanto, pues esto es una novedad dentro de lo que es el universo Magic Wizard of the Coast que son los fabricantes la empresa da la sensación de que está queriendo un poco ampliar el horizonte de los juegos de Magic ya lo hizo hace un si no reconoce fue el año pasado el otro que sacó un juego de mesa también relacionado con el universo Magic y bueno, y ahora saca este juego que ya veremos no es un juego es un juego de mesa pero es un juego también de cartas vale vamos a ver exactamente cómo es el juego qué es lo que trae como digo esta unboxing es por cortesía de la Comarca Games que me ha dejado el juego para que haga este vídeo después el juego estará disponible allí en la Comarca Games tanto para la venta como para realizar partidas de prueba para conocer el juego para aprender a jugar vale este set estará disponible en la Comarca Games para jugar con él la Comarca Games está en las palmas de Gran Canaria en la calle Lomola Plana y el que no la conozca le invito a que se acerque a conocerla porque hay un ambiente de juego súper interesante bueno, especializado en Warhammer con muchísima afluencia de jugadores de Magic cada vez más de hecho y bueno siempre es un buen sitio en el que pasar un buen rato y charlar con los amigos sobre todo relacionados con los juegos que más nos gusten tienen juegos de todos los tipos bueno, juegos que yo ni conozco ni he oído hablar nunca en la vida pues ellos allí los tienen bueno, es una barbaridad bueno, aquí está vamos a dejar la cajita por aquí y bueno y aquí nos encontramos los cartoncitos que los vamos retirando nos montamos unos sobrecitos que trae, supongo ah, te iba a decir las instrucciones pero no trae unas cajitas para masos Chandra cajitas para masos mira que fácil de abrir que fácil de montar ahí está aquí está la caja con el dibujo de Chandra Chandra es un planewalker vamos a ver por lo que sé del juego la historia consiste en que se reúnen los guardianes los guardianes son planewalkers que son caminantes entre planos en el mundo de Magi del Encuentro y en este juego se reúnen Chandra Nalar Gideon Jura no sé si es Gideon o Gideon lo mismo es vale aquí lo tienen que es el planewalker blanco el planewalker rojo Chandra Gideon Jura y Nisa Raban o Revan no me acuerdo Nisa Raban creo que es Nisa vamos para todos los amigos que es la planewalker verde así que estos cuatro planewalkers tres planewalkers perdón tendrán que enfrentarse a otro de ellos que es Nicol Bolas ¿por qué ahora sale este juego Nicol Bolas? porque el próximo este es el set que está ahora mismo en vigor en el juego el más reciente vamos es Amon Ket que es el plano en el que se mueve Nicol Bolas entonces por eso quizás están aprovechando para sacar este tipo de este tipo de juegos ambientados en este en este personaje o inspirados en este personaje vale de hecho la semana que viene si no recuerdo mal es la presentación de la obra de la devastación que es el segundo bloque del set de Amon Ket con el protagonismo de Nicol Bolas vale pues ya tenemos las tres cajitas de mazos tenemos uy un contador de vida súper chulo a ver si lo podemos ver bien aquí a ver a ver así a ver si lo logro enfocar bien para que lo vean mira que chula el marcador de vida muy chuli muy guapo la verdad que Wizard cuando se pone hace cosas muy interesantes la pena es que se pone poco siempre desde el punto de vista del jugador se pone poco vale bueno volvemos a enfocar el juego que es a lo que estamos vale dejamos el cortador de vidas por aquí a ver no te caigas ahí vale y después que nos encontramos aquí pues los tres masos de los planeswalkers el mazo de Nisa el mazo a ver si lo veo bien el mazo de Nisa el mazo de Chandra el mazo de Gideon y una bolsita de de fichas de tokens vale ahora los abriré para ver que cartas contiene cada cada mazo y después encontramos a ver si lo puedo el mazo de Nicole Bolas por supuesto y estas cartas grandísimas que no se muy bien de que van porque como todavía no he leído las instrucciones del juego pues no se muy bien en que consiste vamos a abrirlo aquí vemos que son cartas son cartas en teoría como cualquier otra carta vale que tienen sus habilidades y sus condicionantes para el juego por ejemplo los hechizos que lances te cuestan un incolor o menos al principio del paso final de tus oponentes si han lanzado cuatro o más hechizos este turno abandona este esquema lo llaman esquema no se cual es la traducción me perdonarán los más expertos que yo no se como se traduce no se como se traduce esquema no se pero veis son todo ahí está aquí están las instrucciones esto es lo que yo estaba buscando bueno pues esto es un poco lo que traería las la caja vale ahora lo suyo sería leerse las instrucciones que vienen aquí digo yo que vendrán aquí algún sitio tendrán que venir aquí está aquí están las instrucciones del juego muy chula la ilustración de la portada del juego vale bueno esto lo haremos en otro momento yo ahora no no pensaba aprender a jugar ahora en este momento simplemente quería mostrarles el contenido del juego y es lo que voy a seguir haciendo porque esto es sentarse tranquilamente como con cualquier juego de mesa leer las instrucciones etcétera vale pero aprenderé por si alguien le apetece pasarse por la comarca para aprender a jugar pues podemos vernos podemos hablar con los chicos de la comarca y organizar alguna partida de demostración vale y mientras pues lo que vamos a hacer es ver que cartas contienen los mazos de Playwalker vamos a ver por aquí tal vez si no se me resiste demasiado y no tengo que acelerar mucho el vídeo vale pues vemos evidentemente en el mazo de Nicole Bolas nos encontramos los mazos de Magic por si alguien no lo sabe están compuestos por 60 cartas normalmente mínimo de 60 cartas vale así que supongo estoy dando por sentado que estos mazos también serán de 60 cartas vamos a mirarlo aquí aquí lo pone cuatro mazos de 60 cartas cada uno con un Playwalker con una ilustración nueva o sea si se entiende que estas ilustraciones de los Playwalkers son específicas para este juego y solo vendrán en este juego no se podrán conseguir mediante sobres ni mediante bloques regulares de juego vale las cartas que componen el mazo si son regulares y si son habituales aunque tengan el logotipo específico del juego si son cartas comunes vale efectivamente son todas cartas que han aparecido en bloques anteriores verán que el mazo contiene los colores del Playwalker lógicamente azul, negro y rojo vale vamos a apartar la caja ya por aquí para que no nos estore mucho vale y por aquí vemos pues las cartas que contiene el mazo de Nicórpolas dragones negro azul dropboard esta carta es muy buena ultimatum cruel las tierras por supuesto vampire nighthawk este tipo buenísimo siempre me ha gustado mucho esta carta con 3 habilidades por 3 manás 2-3 con 3 habilidades me parece espectacular esta es muy buena esta carta es la monquete es una carta reciente y también me parece una muy muy buena carta las tierras todas las tierras que nos permitirán agregar el maná necesario para poder lanzar a Nicol Volás y sus cartas del ámpago wow esta carta es buenísima es un clásico dentro del juego talismán de la donna vamos a enfocarlo vamos a enfocarlo bien para no perdernos nada vale lo dejamos en su caja para ya dejarlo colocadito esto por supuesto lo ideal sería ponerle sus fundas para proteger las cartas pero bueno de momento lo vamos a mantener aquí Nicol Volás ya está el mazo listo vamos a ver que nos trae el mazo de Chandra Chandra es el Plainwalker rojo su color es el rojo su bueno por decirlo así su poder suele ser el fuego las chispas los los ataques muy rápidos ese tipo de cosas vale así que los colores este vaso supongo que será monocolor hablar con rojo monocolor rojo vale vemos la Chandra Pyromaster vale con tres habilidades no es la más la mejor Chandra del set porque claro hay muchos Plainwalker diferentes con habilidades diferentes esta es una sola de las Chandras pero hay muchas Chandras en el juego en el Magic vale Green Lava Banser esta carta es muy muy interesante muy buena vale ves hace daño vuela los Fenix también son muy de Chandra esta carta es muy buena Inferno Titan estos son comunes muy chusteras esta carta se guapa muchísimo a ver esta carta las tierras por supuesto como ven el mazo es únicamente rojo así como el de Nicol Bolas era azul, negro y rojo este es todo rojo montaña 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 la monqueta una carta virada al revés ¿por qué? ¿por qué viene la carta virada al revés? bueno, no importa asalto coordinado fuerza bruta Siren Spear lanza flamígera un clásico voz del tormento ira de Chandra bueno, mucha chispa mucho tiro mucho acelerar mucho correr muy agro muy agresivo un mazo muy agresivo vale vamos a ponerlo también en su cajita por supuesto si no han podido ver al detalle algunas de las cartas pues supongo que en internet estarán toda la información de todos los mazos y si no pues me lo preguntan en la cajita de comentarios y yo les pongo las cartas que necesiten de las que tengan dudas o incluso la lista completa de los mazos si no lo encuentran por ahí o si tienen algún interés en especial vale el mazo de Gideon vale por 5 manadas es muy bueno este Gideon a mi me gusta mucho plan agolizer esta es muy buena cabirán del distrito ¿qué es lo que han hecho con este mazo? coger no son o sea son cartas mezcladas de varias de varias ediciones vale es un mazo como podríamos hacernoslo cualquiera de nosotros evidentemente pues con unas sinergias específicas y bueno aprovechando cartas de todas tanto comunes como raras entonces bueno es un mazo que quizás nosotros no jugaríamos en circunstancias normales pero como es un mazo específico para jugar este juego bueno pues se sobreentiende que estará suficientemente balanceado suficientemente equilibrado como para que sea competitivo en este juego nada más eso no significa que vaya a ser competitivo en otro formato fuera de lo que es el Ark Enemy vale las cartas raras Agile de la Végida el Sun Titan esta es una carta súper para ser común es una carta muy interesante Flicker Whist no sabía que estaba esta carta aquí esta carta me encanta yo juego un mazo que usa cuatro copias de este de este bichito y es muy muy interesante me gusta porque cogen también cartas lógicamente ya que Amonkhet es el plano en el que vive en el que vive Nicol Bolas lo suyo es que cojan cartas de Amonkhet del nuevo set que está ahora mismo a la venta o sea que me parece me parece que está bien que está bien pensado todas las tierras por supuesto por supuesto como hablábamos antes así como el de Chandra es un mazo mono rojo pues este es un mazo mono blanco bueno ya estas son las comunes bueno bueno vamos a poner Agile en su caja y ahora vamos a abrir el mazo verde el mazo de Nisa el color verde se caracteriza por jugar con criaturas muy grandes que se dopan se crecen enseguida rampean el manada para conseguir mucho manada muy rápidamente y de esa forma puedes poder jugar esas criaturas grandes porque cuanto más grande sea la criatura a ver si no rompo nada cuanto más grande sea la criatura más costoso es de jugar ¿vale? entonces yo no me estoy entreteniendo en explicar cómo se juega el magie que eso es otro tema es otro asunto y es otro menester ¿vale? Nisa World Waker lo que lo que hace es convertir tierras en criaturas endereza bosques el bosque es el manada necesario para lanzar a Nisa ¿vale? aquí necesitaría tres manas de cualquier color y dos verdes dos bosques y con el menos siete lo que hace es que puedes buscar tierras en tu biblioteca ¿vale? bueno aquí vemos vamos a echar un vistacito al mazo esta es una carta muy buena se juega muchísimo esta también es muy buena esta a pesar de que es muy buena se juega poco pero yo la considero una carta muy interesante azul la ha metido azul al mazo de Nisa que curioso pensé que sería mono verde como hemos visto en los otros pero si si tiene azul seguro que hay una explicación vemos las tierras verde azul para poder lanzar los hechizos azules porque si tierras azules lógicamente si lo hicieramos mono verde pues no podríamos jugar los hechizos azules ves las cartas pertenecientes a Monquette es curioso porque las cartas que están reeditadas les han puesto el logo el símbolo de Arkenemy pero las cartas de Monquette las han dejado con el logotipo de Monquette no entiendo muy bien por qué lo suyo habría sido ponerles a todos el logotipo nuevo bueno quizás este de los tres que he visto es el que menos me llama la atención con lo cual lo más probable es que sea el más poderoso de todos porque yo en esto pues tampoco que sea yo un experto precisamente así a la vista de pájaros pero bueno en cualquier caso seguro que es divertidísimo de jugar y después la bolsita con los toques los toques son pues esas fichas que algunos hechizos nos dicen bueno pues pon una ficha de espíritu blanca 1-1 que vuela bueno pues así todas son cartas criaturas que no se pueden lanzar desde la biblioteca sino que se ponen como consecuencia de habilidades de otras cartas bueno no tiene mayor historia bueno pues esto es un poquito lo que contiene el nuevo juego de Magic Artenemy Nicole Bolas espero que les haya gustado insisto en que si les apetece probarlo solo tienen que darse un saltito por la comarca quedar un día con cualquiera de los chicos que están allí ellos les aprenderán a jugar y entre todos pues aprenderemos y podríamos organizar alguna partidita de prueba para darlo a conocer un poquito ¿vale? siempre está bien estos mazos entiendo que son mazos cerrados supongo que en consonancia con los demás jugadores se le podrían añadir cartas pero quizás no tuviera mucho sentido porque podríamos desbalancear el mazo lo suyo sería jugarlo tal cual bien aquí ¿vale? entonces bueno seguramente son muy divertidos de jugar y están preparados para jugarse en este formato así que Wizard sabe lo que hace en ese sentido y no y no creo que estén muy desequilibrados en fin me leeré las reglas aprenderemos a jugar y ya saben dónde encontrarlo en la comarca Games en calle Lomola Plana de las palmas de Gran Canaria espero que les haya gustado y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!